Unicelular Fluricelular Tú dame el celular Eso sí es The Gunsters, The Gunsters Noticia, hombre se casa con sus dos novias Para no lastimar a ninguna Porque es lo que un hombre hace Disculpe señor Sí Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? El 100% ¡Oh my God! ¡Damn! ¡Y yo aquí perdiendo el tiempo! ¿Cuánto amigo le robó un examen a la profe? ¿Dónde están los buenos hombres? Bob te da una fotocopia del examen ¡Dale! Bueno, te mueres Y tu jefa dice Que es por usar tanto el celular Y dale con eso Mamá, no quiero asustarte Pero te estoy escribiendo desde el hospital Oscar, hace cuatro años que eres doctor ¿Y si es con la misma tontería? Bueno, tú estás pendejo, ¿ok? Médicos inclinándose para mostrar su máximo respeto A un niño de 11 años Con cáncer terminal Que donó todos sus órganos Soy fan de este hombre ¡Ah! Se vende muñeco de Chucky Oiga, disculpe, sello ¿Y ya viene poseído? ¡Qué divertido es ese hijo! Bueno, al fin sabes cocinar comida china Yeah ¿Vos ya extrañas a tu perro? Listo para el segundo impacto Revelan cómo hacer guacamole sin aguacate ¿De qué estás hablando, Moe? ¿No quieres adoptar uno? ¿Qué son? ¿Eres tonto o algo así? Mamá dice que tonto es el que hace tontería Zapatos Imbécil, te crees muy gracioso Examen de física a Julio Profe ¿Qué? ¿Estás retándome? O en las personas le empiezan a dar Me encanta a tu momo Es porque soy sexy No puedo evitar ser sexy Me sale solo Eso me prende Noticia Chivas Ni funde el rumor Que su estadio es el área 51 Para que se llene ¿Demonios, Gop? ¿Eres realmente un genio? O en Olvidas a tu ex But Facebook te muestra un recuerdo O en el profe de computación Se ponía a explicarte en Word Y tú le mostrabas cómo hackear a la NASA Ahora dame mi diploma, marica O en tu amigo el que se roba tus memes Se hace llamar Momero Exilio Deshonra Desgracia O en vez a tu hermano Comprándose una gaseosa Con el vuelto de tu jefa ¿Dónde están los buenos hombres? But dice que te invitará Dale Wey, no sabes dónde están los buenos hombres ¿Dónde están los buenos hombres? But, por alguna razón dices dale Dale When, tu papá dice que va a ir por cigarros ¿Dónde están los buenos hombres? But te dice que te traerá papitas Dale But aún así no regresa Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embarajiñados Esto ni siquiera existe Pero concuerdo contigo Un aplauso para esos compas Que jamás te dejan caer Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia ¡Abduskan! Cuando tu examen de ADN Te sale 2% africano ¿O te enteras que Memes Random sube videos de memes? No Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es el... Eso me prende No Fuera Impulso de idiotes El futuro es hoy ¿Oíste viejo? Hijo Consiga amigos serios Con metas en la vida Está bien mamá 20 minutos después Mira ese potencial Noticia Valió a su novio al descubrirlo con otra Ganaste varias peleas Gualas Noticia Supo que vivía Y volvió para rematarlo Pero no esta Amor me corté ¿Te salió sangre? ¿Te salí sangre? No pendejo Me salió yogur Estás bien pendejo Bien pendejo Cuando te prestan coche para llegar a la fiesta Y nada más están tus cuates Y las nenas ¿Quieres ver una foto que me tomé? Hasta me vas a querer comer Si Quiero ver Soy un helado Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embarajiñados Esto ni siquiera existe Pero concuerdo contigo Cuando eres mujeriego Y una chica te vuelve mandilón Permitiste que ese Lord Oscuro Te manipulara hasta que Hasta que te convertiste En aquello que juraste destruir Cuando llevas a tu nueva novia A una peda Y tu compa el acosador No le quita los ojos de encima ¿Y esta quién es? ¿Es tu vieja? Ah, es que chingón Es que chingona Está tu vieja Cerdón degenerado Cuando presentas a tu pareja Con tu familia Y cortan pocos días después Todo esto nunca pasó caballeros Y no quiero nada de papeleo del asunto Ahí comenzó el problema Esa sonrisa Esa maldita sonrisa Madre Madre Es que pedo Ella Hace mucho tiempo No me invitas a salir a cenar Él No salgo con mujeres casadas Lo siento Nunca te he pedido Que dejes de ser una mujer Por favor Te lo pido Por favor No me pidas Que deje de ser un hombre Pero soy tu esposa No hagas excepciones No sé Soy un hombre Déjate de gastar dinero En tonterías Algunos centímetros más tarde Mira donde está Pator Cuando le enseñas a tu jefe A usar el internet Y al día siguiente Te venden la deep web El futuro es hoy Oíste viejo H2O Agua Jugo de hielo Salsa de océano Aire para peces Hijo La abuela se sentía mal Y le hice un té Con una hierbita Que tenías en tu cuarto Necesito uno de esos ¿Quién programa Los programas Para programar? Y tú quejándote que puedes Otro que se pone a reír Como menso Los tres reyes vagos Malhechor Malgastar Va a saltar Conseguí trabajo como maestro De inglés Trabajo estable No Mes estable Trabajo en work Trabajo estable No entendí Oye ¿Y qué tan borrachos Son tus amigos? Pues Noticias Sale borracho De una fiesta Y pide un taxi Sin acordarse Que la fiesta Fue su Que divertido es ese hijo Que divertido es ese hijo ¿Y qué tan borrachos ¿Y qué tan borrachos